Con un sonoro encanto Y dulce melodía Alabemos a Dios Santo en este nuevo día Alabemos a Dios Santo en este nuevo día Gracias a Dios Gracias a María Que nuestra nueva licencia llegara al nuevo día Que nuestra nueva licencia llegara al nuevo día Adiós en las alturas Humildes te alabamos Y a todo y para las criaturas a Dios pues le cantamos Y a todo y para las criaturas a Dios pues le cantamos Gracias a Dios Gracias a María Que nuestra nueva licencia llegara al nuevo día Que nuestra nueva licencia llegara al nuevo día Con un sonoro encanto Y dulce melodía Alabemos a Dios Santo en este nuevo día Alabemos a Dios Santo en este nuevo día Gracias a Dios Gracias a María Que nos ha dado licencia Llegar al nuevo día Que nos ha dado licencia Llegar al nuevo día Llegar al nuevo día